¿Qué tal bros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Bros, como todos saben, este fin de semana tenemos la última jornada de nuestra Liga MX. Y se termina con un partido entre Cruz Azul contra Pumas. Así que sin duda estos dos muchachos se van a dar con Tokio. Ya que ambos tienen 29 puntos y aparte se están peleando en tercer lugar de la tabla general. De los últimos cinco partidos, los dos solamente llevan un partido ganado. Así que más parejo no puede estar el azul. Así que el día de hoy les armé un súper versus entre dos arqueros. Corona contra Talaver. Jesús Corona juega como guardameta con el Cruz Azul desde el 2009. Portando el número uno en camiseta. Talaver también juega como guardameta de los Pumas a partir de este año. O sea que lleva poquito el muchacho. Portando también el número uno en camiseta. Ambos jugadores son diestros. Ahora sí nos vamos con el Moni, con el Bijuyo, con el... El dinero, 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 aprende algo, dinero. Chéquense esto. Ambos están valuados en 800 mil euros. Con la diferencia de que Corona es un añito más grande. Como dato curioso, Corona ha tenido un valor más alto en el mercado en sus mejores momentos. Estuvo valuado en 2.5 millones de euros. Ambos jugadores solamente han jugado en mil. Corona pasó por Atlas, de ahí llegó a los olvidados tecos y ahora con Cruz Azul. Mientras que Talavera pasó por las poderosas Chivas. No creo. Los pequeñines, o sea, tigres. Después llegó a Toluca y ahora con los jugadores. Sin duda, punto para Talavera, ya que cuenta con un poquito más de experiencia, ya que ha estado en más clubes. Corona cuenta con cinco campeonatos en toda su carrera. Y sin duda, el más destacado es el oro olímpico en Londres 2012. ¿Quién no recuerda? Al Jesus de Londres 2012. Por parte de Talavera, cuenta con cuatro campeonatos en toda su carrera. Siendo el más destacado la Copa O. Estos dos arqueros ya se han enfrentado varias veces. Pero Corona ya le lleva ventaja. Ya que de 20 partidos en los que se han enfrentado, nueve de ellos, Corona los ha ganado. Así que punto para Corona. Y como ya todos saben, ambos jugadores cuentan con participación en selección. Y bueno, muchachos, ahora sí llegó el momento de la decisión. Sin duda, ambos son muy experimentados. Y Talavera pasó por mis Chivas. Pero como que lo está ganando el señor Corona, ya que tiene más experiencia en los olímpicos. Todos los mexicanos lo amamos. Así que yo me voy a quedar con el señor Corona. Pero tranquilos, recuerden que ustedes tienen la última decisión. Así que en los comentarios déjenme con quién se quede. Y bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado demasiado. Si ha sido así, no olviden dejar su poderoso like. Y si no les gustó, también dejen su poderoso like. Y pues ya de paso, ¿no? Suscríbanse al canal. Aquí se los dejo para que se suscriban. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. ¿Va, bye? Esperemos que Chivas pase en el rechazo. ¡Hum! 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 ¡Hum!